no olvides suscribirte a nuestro canal qué se hace en ciencia de datos pues empezamos por ver un poco de dónde venimos y yo empecé con eso cuando empecé a trabajar en modelos en aplicación de modelos a la ciencia de la decisión al fin del siglo 20 en el 99 y realmente sobre todo empezando en 2001 2002 era todo basado en estadísticas y la estadística es la base de todo lo que hacemos pero está basado en validación de hipótesis muestreo validación de esos muestreo y comparación entre varias hipótesis de modelos que tenemos para ver cuál es el que tiene el mejor ajuste a la data que queremos modelizar y generalizar a nivel de la población en los últimos años ha venido una tendencia muy bastante nueva que es el machine learning y me acuerdo en lo hace unos 20 años había mucha pelea entre estadísticos y machine learning porque los estadísticos decían que los de machine learning son matemáticos que deciden de ignorar todas las leyes de dos siglos de investigación en ciencia de datos en estadísticas perdona y los matemáticos decían que los estadísticos son unos que tuvieron que inventar leyes para no tener que enfrentarse a la realidad de la totalidad de la información y el resulta es que ambos tenían razón porque la ciencia del machine learning fue inventado para aprender a partir de la población sin realmente tener hipótesis bueno nos gusta creer que no hay hipótesis para buscar patrones sólo diciéndole a la máquina mira quiero entender qué está pasando con este fenómeno búscame en todo el universo que vas a encontrar y eso es la esencia de lo que es aprendizaje de máquina dejar que el computador trabaje para nosotros usando algoritmos que lo van a guillar en este tema también está la inteligencia artificial que está cogiendo mucha fuerza hoy en día pero finalmente la inteligencia artificial sólo es una forma más o menos automatizada de generar de generar reglas y sobre todo aplicar reglas de un caro que reconozca que un niño va a cruzar y para es claramente inteligencia artificial sin embargo cuando uno lo piensa que hay por detrás hay un algoritmo que detecta que es un niño de haber detectado que es un niño va a detectar cuál acción puede tomar este niño uno dice que se va alejando se va acercando a la calle y si se va acercando a la calle entonces hay una regla que se puso en el carro que le dice tienes que parar pues todos son reglas de condiciones acción condición acción condición acción y lo que lo hace impresionante es la cantidad de reglas que se pueden procesar en un fracción de segundo por esas máquinas pero aunque unos pueden tener miedo a la inteligencia artificial todavía estamos muy lejos de una máquina que va realmente empezar a pensar o decidir cosas por su mismo los algoritmos siempre están todavía guiados y hay otro tema que se toca mucho que es redes neuronales o el caso particular del deep learning que sencillamente son algoritmos de aprendizaje muy adaptados al estudio de imágenes o texto otros problemas de alta dimensión se habla mucho de aprendizaje en continuo y eso voy a hablar un poco después de porque es una muy mala idea en un montón de situaciones hay varios algoritmos varios familias de algoritmos que se usan y el deep learning y redes neuronales son sólo una parte de eso y lo menciono porque me di cuenta que muchos confunden redes neuronal con inteligencia artificial y machine learning y son tres cosas bastante distintas los siguientes contenidos de uninorte co te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal